Pues cuando a mí el doctor me dijo que tenía lupus, pues no se me sentí tan mal, pero cuando me explicaron lo que era, entonces ahí sí empecé a sentirme mal, sentía, me sentía mal porque me dijeron que era como cáncer, y ya cuando me dijeron todo eso le digo, me empecé a pegar como depresión, y yo empecé como a renegar de Dios, no creía ya en Dios, ya este, porque me ponía de nervios, me decían que, pero el doctor Logo también me dijo, una prima fue conmigo y me le dijo que cuando me vieran, ella este, me vieran enojada, me vieran llorando, me vieran triste, que me dejaran, que no me hicieran caso, que me dejaran, que yo llorara, que yo quisiera, porque iba a estar, me iba a volver, corajuda, de todo, y sí, me está pasando todo eso, a veces siento que ya no puedo más, el cansancio, dolores, de todo me da, y es muy, es muy pesado a veces que ya, siento que ya no puedo, soy indocumentada, y no, y me niegan la, la seguranza, y no hay quien me ayude, no tengo aseguranza, no tengo nada, ahora, a veces tengo para la medicina, y a veces no, para el dolor, porque la medicina me la regaló un doctor, cuando puede y cuando no, y pues este, así me la paso, le digo así, a veces tengo pala de dolor también, y a veces no, y así me la paso con dolor, pues yo quisiera, y si así puede, que me ayudaran, como para hacerme las diáleses, para que no me pase nada, porque tengo dos hijos, y mis hijos no es lo que más me pueden, dejarlos, es lo que necesito, si me pueden ayudar con, algo para ver si puedo tener aseguranza, para que me hagan las diáleses, yo la beso, y, y, yo siempre la extraño, si va al hospital, o, yo casi no entiendo, que es lupes, como, yo ya sé que, es algo como, te pasa, y, no, se puede quitar, o nada, no pueden hacer nada, no pueden hacer nada, yo, quiero que, que los ayudan, y, para que salimos enfrente más, y, estamos felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!